Amable, feligresía, levelopera, soy Rodrigo, bienvenidos a otro domingo de Top 5 Y este es un domingo especial porque es domingo de día de las madres Y que se están haciendo al cornoque, la neta es que ni le hacen caso a sus mamás nunca Y apenas hoy es domingo, hoy si se acuerdan y le regalan una... Que la licuadora, verdad, la plancha un regalo y para que les planchen los calzones En vez de que un regalo que le gusta a la mamá Pero bueno, pues aprovechando este día, pues se nos ocurrió hacer un Top 5 Acerca de todas esas cosas que nuestras mamás lindas y hermosas no entienden de los juegos Porque son las mamás más modernas, quizá las que ahorita entienden bien como está todo el rollo Pero si su mamá es como de los 80, 90, es probable que no entiendan algunas cosillas Entonces Top 5 de cosas que las mamás no entienden de los videojuegos En el número 5, los juegos sociales Porque los juegos sociales son como que el referente más cercano que muchas mamás En toda su lindura y su inocencia tienen acerca de los videojuegos No andan jugando ahí League of Legends o Battlefield o Mortal Kombat, ¿no? Entonces juegan Franville, juegan Cityville y todo lo que tenga que ver con Bill Igual por Village People o yo que demonios sé O Candy Crush, por supuesto Y tú pues recibes el inbox, ¿no? La típica invitación en Facebook Y es, ah, qué lindo, mi mamá se acordó de mí De su escuincle horrendo que nunca le hace caso Y pues me mandó algo, qué lindo, y lo abres y boom, invitación a Farmville Boom, invitación a Cityville Boom, invitación a Candy Crush Y pues te acuerdas que nada más te usan como Como pues este, forman parte las mamás de este sistema tan horrendo, ¿verdad? De los juegos sociales para propagarse como virus El aviso para las mamás es Por favor, no nos manden más de esos avisos Esos no son juegos bonitos La neta, perdón, o sea No son juegos padres estos títulos sociales Está muy bien que les gusten a ustedes Pero ya no nos manden más invitaciones de ese tipo Mejor mándenos un beso y un abrazo Y nosotros también se los mandamos de regreso Entonces, en el número 5 Pues mamás, los juegos sociales no son padres En el número 4 Desmentir el típico mito De que si juegas cerca de la televisión Es más, trae a tu mamá ahorita Trae a tu mamá que vea Hay estudios en Los Ángeles Que demuestran que jugar cerca de la televisión No te va a estropear los ojos No te va a estropear los ojos Y tampoco si juegas en la oscuridad Si no, imagínense, en la Edad Media Y con las velas Todo el mundo hubiera estado ciego Leyendo ahí con la vela a la medianoche No pasa nada Hay estudios que han demostrado abundantes Que no hay ningún problema Y si estás virolo Si su hijo, señora, Fulgencio, Honorio Tiene el ojo pues feo O no, eso es porque ya salió mal Si tienes el ojo así O sea, estás virolón Saliste mal, ni modo Pero eso no es porque juegues cerca de la televisión Entonces mamás calmadas No pasa nada Si sus niños juegan cerca de la tele Igual que se den un descanso Nada más para que no se les atrofie otra cosa Y se pongan medio gorditos Pero jugar cerca de la televisión No es ningún problema Ahora vamos con uno que de verdad Este mito hay que desmentirlo Es la típica cosa que la mamá no entiende Y se comprende ¿Por qué? Porque muchas de las mamás hoy Señoras ya de 50 años Su referente del boom de los videojuegos Fue en los 80 Los 90 Cuando Nintendo estaba pegando con tubo en la industria Y bueno, resulta que hoy Que el medio ha cambiado por completo Cuando se enteran que hay títulos Donde hay muertos Y hay sangre y demás Bueno, empiezan a ponerse todo el mundo loco O sea, se empiezan a asustar Porque asocian los videojuegos Con Mario Y con Flores Y con todo esto Y ya no es así Entonces resulta que cuando hay un problema después Ah, claro Es culpa del juego Ah, claro Es culpa de Grand Theft Auto De The Last of Us Y eso ha sido culpa de todos en el medio ¿No? De no darle este lugar de juegos maduros De The Last of Us De cosas con sentimiento Que ya no son nada más para niños Entonces En este inciso Digamos del top Es aclarar a las mamás Los juegos Ya no son nada más para niños Son como el cine Y así hay como juegos para niños Por supuesto Como lo sabía hace 20 años Ahora hay juegos para adultos Y no tienen nada de malo Son tan violentos O tan maduros O tan serios Como puede ser una película Entonces para que no se asusten las mamás Por ahí cuando ven Pues estos títulos Que tienen algo de violencia Hay veces que tienen hasta drama ¿Verdad? Como The Walking Dead Yo derramé la lagrimita masculina Con ese juego Y era violento Pero la onda era más Intensa No, no era de flores Y de saltos Y de tuberías Está muy bien Eso fue en los 80-90 La industria ha cambiado Los juegos Ya no son todos para niños En el número 2 Un clásico Ustedes lo saben Yo lo sé Y sus mamás no lo saben Queda claro, ¿no? No hay pausa Cuando se está jugando en línea Mamás lindas, queridas Hermosas No hay pausa Cuando uno está jugando en línea Entonces si habla la tía La tía Lula Que habla 42 veces al día Eso es típico Y quieren que se levanten a contestar No es viable ponerle pausa A tu Smash Bros No es viable ponerle pausa A tu Mario Kart A tu Call of Duty A tu Halo No se puede poner pausa Porque la gente está jugando en vivo Están jugando al mismo tiempo Entonces no puedes poner pausa Interrumpir todo ahí Para ir por las tortillas Aunque claro Si acá Fulgencio No ha levantado su cuarto En 46 años Ya hay un ecosistema ahí Con hamsters muertos Y gatos perdidos También lo inventen, ¿no? O sea, pon pausa Y ponte a levantar, ¿no? O sea, también Vamos a A encontrarnos En un terreno intermedio Pero no hay pausa Mamitas queridas Y les digo No es ningún invento No se puede poner pausa Hay que esperar a que termine El partido de FIFA O la ronda O demás Porque incluso cuando puedes poner pausa Pues incomodas, ¿no? A la persona con la que estás jugando Entonces vamos a hacer este Pues concederle al hijo, ¿verdad? Que está jugando un partido Cuando terminen 10 minutos Que ya pueda ir por las tortillas O por el mandado O por lo que lo quieran mandar No hay pausa En los juegos en línea Mamitas queridas Ese es el número 2 Y en el número 1 Otro clásico, ¿verdad? Estás jugando Y demás Y te habla tu mamá Y ¡Nicanor! ¡Apaga el Nintendo! Y ya está Ya es el año 2015 ¿No? Ya tenemos el PlayStation 4 Tienes el Xbox One Ya viene el Oculus Rift Que de verdad Va a ser una confusión tremenda Para muchos de los papás En general Pero también para las mamás Mamitas queridas Está muy bien Sí, el Nintendo fue en el 92 ¿No? En el 89 Pero ahorita ya hay una gran variedad Entonces si quieren hacer Como que click con sus hijos ¿Verdad? Por ahí con sus juegos Pues estén conscientes De que ya no son A veces ya no están jugando a Nintendo ¿No? Ya no es el Atari El Family Ya es pues otro tipo de aparatos ¿No? Más modernos Y pues no estaría de más Por ahí de echarle un vistazo a internet Xbox One PlayStation 4 Este PC Incluso ya no Todo es Nintendo ¿No? Ya cambió la industria Igual que con aquello de los juegos maduros La industria ha cambiado Entonces para todas las mamis allá afuera Que luego sientan que todo es Nintendo Igual es porque realmente no les interesa ¿No? O porque ya están hasta aquí Hasta el cogote De que estés jugando todo el tiempo Les vale gorro decirle a Nintendo Lo que sea Lo que quieren es que lo apagues Que lo apagues Porque estás haciendo ruido a las 3 de la mañana Pero si no es por ese motivo Pues decirles que ya hay varias marcas Entonces si quieren hacer Como que click con sus hijos Investigen cuál es la marca Entonces No todos los juegos No todas las consolas Son Nintendo Así terminamos Un top 5 especial Para las mamás Lindas Queridas Ahí Yo conozco a muchos Que las tratan luego Con la punta del pie Mis niños Porque se desesperan Y demás Y no se acuerdan De que la mamá Era la que te cambiaba el calzón Cuando no sabías ni controlar El spinter ¿Verdad? Entonces hay que tener paciencia Ahí Muchas de las mamás No están familiarizadas Con la onda de los videojuegos Y pues Está padre Y vale la pena Como invitarlas A que vengan Y mostrarles Qué es eso que a ti Te gusta Y explicarles Para que todo mundo Pueda pasar un buen rato Y pues mandarles un beso A todas las mamás En su día Y acuérdense de ellas Todo el año No nada más hoy Ok Soy Rodrigo Y los veo en el próximo Top 5